Sí, ahora, perfecto. Casi nada con la presentación de Roman, no os lo creáis. Bueno, volvemos otra vez más, ¿vale? Este año, un poco como continuación del año pasado, con este regreso al futuro, pero esta vez vamos a hablar de Android, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir durante la próxima hora siguiendo un poco una serie de eventos y quiero dirigiros a la investigación que se ha hecho. En primer lugar, pues bueno, quería agradecer de parte mía, de parte de DinoSec y demás, tanto a la organización como a los asistentes, pues eso, el interés y la oportunidad de poder compartir conocimiento, que es para lo que estamos aquí. En episodios anteriores, y esto los conocéis, RUTED del año pasado o la CCN-CERT en diciembre, pues ya os acordáis lo que le hicimos a ellos, ¿no? O sea, principalmente lo que podíamos hacer era congelar las actualizaciones de sistema operativo con distintos ataques, pues Star Wars más temporal, Matrix más permanente. Y, bueno, si más o menos no lo habéis ido siguiendo, lo que ocurrió es que en septiembre Apple con iOS 8 sacó una actualización donde incluía un CVE con una solución a este problema. Entonces, bueno, cuando pasan estas cosas, pues tú te quedas pensando, habrá que mirarlo, ¿no? Vamos a ver si lo han solucionado o no. Es un poco la idea. Claro, te pones a mirarlo y dices, yo esto lo he vivido antes, ya. Esta situación ya la he vivido. Entonces, muy brevemente, recordaréis que en RUTED en marzo del año pasado os decía, hace una semana Apple ha cambiado algo en sus servidores y no puedo congelar ya las actualizaciones hasta el 2025, cualquier año, sino que está más restringido en el tiempo. Bueno, eso lo pusieron como contramedida en la parte servidora. Cuando liberan iOS 8 en septiembre lo ponen en la parte cliente, exactamente el mismo chequeo. Entonces, ¿cuál es la situación a día de hoy? La que vosotros ya visteis hace un año en marzo. ¿Vale? Es decir, no ha cambiado nada. Hay un CVE, eso sí, dormís más tranquilos. ¿Vale? Porque como ya hay un CVE, pues entonces el fabricante ya lo ha arreglado y no se preocupa a nadie, salvo que el investigador, pues tenga todavía la curiosidad de decir, esto se ha arreglado realmente y vemos que no es así. Quiero que reflexionéis sobre esto, porque esto es solo un granito de arena, esta vulnerabilidad entre todas las que hay por ahí circulando. ¿Vale? Entonces, quiero que veamos muchas cosas. ¿Cuánta gente tiene niños? No, levantad la mano, que los hackers también tienen niños. ¿Vale? Que es una cosa que parece que no es así. Vale, pues curiosamente el año pasado muchos de los que tenían niños o los que no, a lo mejor habéis visto esto. Porque resulta que Frozen, claro que viene al pelo, Frozen, yo lo que hacía era congelar las actualizaciones del sistema operativo. Diréis, y Raúl saca Frozen aquí en la Routes, si esto es de Matrix, Star Wars y estas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si tiene que ver con nosotros o no. De hecho, hay un tráiler nuevo que sacan ahora el 13 de marzo, ¿vale? Y esta es un poco Elsa, ¿no?, que se dedica a congelar, con lo cual es lo que estábamos haciendo nosotros. Quiero que un poco le echéis o escuchéis este par de extractos, a ver si tiene que ver o es un poco un manifiesto hacker, ¿vale?, que tenga que ver con nosotros o no, ¿vale? Y sobre todo la parte en la que tienes una vulnerabilidad o un zero day y a la que hacen referencia, ¿no?, que te pesa, no sabes qué hacer con él, te está dando quebraderos de cabeza y te quieres liberar de él, ¿no? No dejes que sepan de ti, que no entren, siempre me dijo a mí, no es de sentir, no es de saber, ya qué más da. Suéltalo, suéltalo, el cero day me refiero, suéltalo. No lo puedo ya retener, suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que beber, qué más da, ya se descubrió, déjalo escapar. Sobrepasar los límites, ¿no?, para lo que estamos aquí. No hay reglas para mí, por fin, suéltalo, suéltalo. Si os ha gustado esta es solo el comienzo, ¿vale?, o sea que iros preparando. Esta era la pregunta que quedaba el año pasado, ¿no?, Android y cómo funciona Android. Ya hemos visto cómo funciona iOS, cómo se actualiza Android. Es muy curioso porque hay, bueno, lo voy a enfocar de forma muy educativa, ¿vale? No os voy a soltar lo que he visto y ya está, sino un poco el proceso, que aprendáis muy parecido a lo que hizo Sebas. El planteamiento, curiosamente, sin haber hablado, es muy similar, para que podáis investigar más, ¿vale? Curiosamente ha habido tres libros que se han liberado hace poco sobre Android, del año pasado este, el de Pau, el de Nicolai, y uno más reciente, ¿vale?, Jonathan Levin, y ninguno de ellos cubre, y no he visto otras fuentes donde se cubran detalles estas actualizaciones over the air, OTAN o parciales, de Android. ¿Vale? Únicamente el de Nicolai cubre a nivel de ficheros, que luego lo veremos muy rápidamente, que hay en un fichero OTAN, ¿vale? Y ya está. Bueno, esto lo conocéis todos, ¿vale? Esto es el problema de fragmentación de Android, ¿no?, donde ya lo habéis oído mil veces, que resulta que hasta que todo el mundo consigue tener una versión actualizada de Android, pues pasa bastante tiempo, ¿no? Y, bueno, el mes pasado, fijaros que las estadísticas siguen siendo que menos de un 2% de gente tiene Android 5, por encima de un 80 tienen Android 4, 4.1, 4.2, 4.3 o 4.4.4, que es la última versión de KitKat. Así es que yo voy a poner sobre todo el foco ahí, porque parece que es donde está el problema, o donde podría haber un impacto mayor, ¿vale? Os han engañado. Hasta ahora os decían Android no se actualiza y, por tanto, no tengo una versión actualizada. Pues no es exactamente cierto. Resulta que hay un componente que es Google Play Services, quiero que os quedéis por la hora siguiente con el concepto GPS, GPS es esto, ¿vale?, los servicios de Google Play, que es un componente que te permite actualizar otras partes del sistema y este lo va actualizando Google periódicamente, digamos Google Android, y afecta desde dispositivos con versión 2.3 hasta los últimos. Y todos ellos corren la misma versión del componente. Si se te ha actualizado, automáticamente, además, no puedes volverle a versiones anteriores. Y aquí han metido cosas como soluciones para una inyección CSS que hubo en OpenSSL, por ejemplo, o la verificación de aplicaciones dentro de Android. Esto es funcionalidad que ha llegado a todos los Androids y da igual su versión. O sea, que eso de que hay tanta fragmentación que nos vende Apple y hace chascarrillos en sus Keynotes, pues sí, pero no es del todo cierto. ¿Vale? Eso es lo que quiero que os quedéis ahí con ello. Esta es la pinta que tiene. Las Google Play Services tienen que ver con todas estas aplicaciones de Google. Podemos ver la versión interna que tenemos dentro de los ajustes. No hay más. Este es el proceso un poco que vamos a seguir. Es decir, cuando te pones a investigar algo y cómo funcionan las actualizaciones de Android, pues tienes una parte de Research. ¿Vale? Que en inglés está muy bien porque es Research. O sea, busca repetitivamente y busca, busca, busca y busca todo lo que hay ya hecho para no perder el tiempo. ¿Vale? Una vez que has buscado, ¿qué tienes que hacer? Pues entender la arquitectura de Android, parte de análisis de tráfico de red, análisis de código, lo habitual. ¿Vale? Múltiples formas de hacerlo, múltiples herramientas para hacerlo. Esa es la idea. ¿Vale? Pues vamos a ello. Si tú vas a ajustes en tu teléfono, vas a ajustes, acerca el teléfono, ajustes de sistema y te puedes tener una actualización o no que aparezca. A veces la tienes y a veces no. Quiero decir con esto, que tú tienes la versión 4.4 de Android, ya hay la 5.0.1 y a lo mejor no te salta la actualización. ¿Y esto por qué es? ¿Vale? Bueno, hay gente que, bueno, esto lo conocéis ya, es muy ansiosa, ¿vale? No, no puede esperar. Entonces decías, es que yo quiero que me llegue ya la actualización. ¿Vale? Gente muy concienciada con la seguridad. Y otra gente le decía, bueno, pues te vas a este componente, que es el GSF, que es del otro que vamos a hablar hoy mucho, el Google Services Framework, y le borras la caché y los datos. De esa forma, Android se cree que, ahora lo veremos, que es uno nuevo y entonces a lo mejor te dan la actualización. Bueno, pues tal es así que llega Dan Morrill, que es un ingeniero de seguridad de Android muy conocido, y empieza a explicar cómo funcionan las actualizaciones de Android. Pero es muy curioso, a mí me resulta curioso, que lo hacen en Reddit. ¿Vale? O sea, el canal oficial de información de Android y su seguridad es Reddit ahora. Bueno, pues es una industria un poco rara esta en la que estamos, ¿no? O yo me estoy quedando muy anticuado, una de las dos cosas. ¿Vale? Pues Android, según ellos, internamente se libera en fases. ¿Vale? Cogen un 1 o 2% de usuarios, le lanzan la actualización, luego al resto de gente, progresivamente, a lo largo de unas cuantas semanas, y cuando te actualizas tu dispositivo, y estoy hablando, claro, de los Nexus, la familia Nexus de Android, los que más se actualizan, no fabricantes. Bueno, pues si te toca, si tiras el dado, tienes suerte y tu identificador cae en el grupo a los que les actualizan, pues te actualizan. Y si no, pues sigues esperando. Y curioso porque, fijaros que él dice en sus comentarios, y luego volverás a mirar, pues, unas 24 horas, creo, recordar así de memoria. Una cosa un poquito así inexacta, pero bueno. Y en otra explicación, el propio Dan Morrill, también en Reddit, dice, ah, y la gente, por cierto, que no vaya esto del GSF, y se borre la caché para ver si le actualizamos otra vez. ¿Por qué solía un pifostio de narices? ¿Vale? Le borra un identificador que tiene el teléfono aleatorio, cuando lo has instalado, con el que nosotros gestionamos un montón de servicios, y cuando lo borras, te tienes que autentificar otra vez, cosas se te van a quedar sin sincronizar. Así es que eso no es la forma de hacerlo, ¿vale? La forma de hacerlo es con un ADB sideload, ¿vale? Con ADB localmente en el teléfono, pero claro, esto para el usuario normal de a pie, pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno. Esto es un poco porque conozcamos el estado del arte, ¿vale? Y por dónde notifica Google las cosas. Bien. Volvemos a Frozen. Los que lo habéis visto. ¿Quién es el hacker en Frozen? Hay un hacker. ¿Alguna idea? No el reno, pero estás cerca, Román. Hola. Pero ¿por qué? O sea, es que tenéis que verlo, claro. Esto no queda más tu tía. ¿Qué hacemos nosotros? Nos cuestionamos las cosas, ¿no? ¿Por qué funciona esto así? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y luego, además, somos bastante soñadores, ¿no? Tenemos estos sueños de a ver si Apple soluciona la vulnerabilidad de verdad, ¿vale? A ver si arreglan los de los aviones de una vez, ¿vale? O sea, vivimos con ese objetivo de a ver si alguien nos hace caso y soluciona los problemas, ¿no? Pues, bueno, vamos a verlo, a ver si lo entendéis. A ver. Quiere darme un besito en la nariz. Tú también me gustas. Hola. ¿Fue Elsa quien te hizo? Sí, ¿por qué? ¿Sabes dónde está? Sí, ¿por qué? ¿Podrías enseñarnos el camino? Sí, ¿por qué? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Quietos, ven. Deja que me centre. Sí, ¿por qué? Yo te diré por qué. Necesitamos que nos devuelva el verano. ¿El verano? No me preguntes por qué, pero es que siempre me ha encantado la idea del verano y del sol y de las cosas calentitas. ¿En serio? Esto lo habéis oído muchos, ¿verdad? Sabes mucho sobre el calor. Me da que no saber mucho sobre esto, ¿vale? ¿Y por qué, por qué, por qué? Y le gusta el verano, el muñeco de nieve. No os voy a reventar con un spoiler la película, pero el hacker gana al final, ¿vale? Por sorprendente que parezca. Bien, en este ecosistema de Android y GPS, ¿vale? Hay otra cosa que os han dicho que no es cierto. ¿Cuántos habéis oído que Android es un sistema operativo de código abierto? ¿No? Es open source, basado en Linux y tal. Pues sí, pero no. ¿Vale? O sea, es de código abierto, pero resulta que ahora hay bastante código cerrado que está incluyendo Google en los Google Play Services, en el GPS, este del que hemos hablado. ¿Qué incluye este GPS? Pues todas las capacidades para identificarte en todos los servicios de Google, todas las apps de Google, Drive, Maps, Gmail, etc. Todas las APIs asociadas a esos componentes. No estoy hablando del Play Store, no estoy hablando de Google Play. Es un conjunto añadido de servicios para todo el ecosistema de Google. Y además tiene licencias propietarias para aquellos vendedores de dispositivos móviles que lo quieren incluir. Tenéis un montón de detalles en la presentación, ¿vale? No me voy a centrar ahí muy en ellos. Ha habido distintas versiones de este GPS, de este modulito, en algunas donde hay características de seguridad y en otras donde no nos comentan nada, pero es interesante. Quedaros con la versión 4.4 de mayo de 2014. Porque nadie explica cómo se integra esto en el sistema. Te tienes que poner a verlo en detalle para ver qué pinta tiene. Vale, ¿quién diríais que es el que se encarga de actualizar el sistema? ¿Qué componente de Android? Los que conozcáis un poquito más de Android. Si yo voy y miro dónde está a través de Settings, no. Pues parece que Settings, no. La app asociada a Settings podría ser un buen candidato. Pues no. Es el Google Services Framework. Este que decían antes, hay que borrarlo. Vale, pero solo si no tienes una versión de Google Play Services mayor que 4.4. Porque resulta que desde 4.4 se encarga GPS y antes se encargaba GSF. ¿Hasta aquí bien? ¿Vale? O sea, esto ha cambiado dinámicamente en vuestros teléfonos al instalar GPS. Fijaros lo que os estoy diciendo. Un elemento crítico de seguridad como es las actualizaciones, ahora se encarga de ello otro componente. ¿Esto cómo lo podemos ver? Bueno, pues nos metemos en Android, empezamos a ver en detalle qué componentes hay ahí y veríamos cómo GSF antes tenía una actividad que es la pantalla de actualización y un servicio, el que hace los chequeos. ¿Vale? Y ahí tenéis las referencias a los APKs y demás que ahora os cuento un poco cómo sacarlas. Y lo que os digo, a partir de la versión 4.4, cuidado, no de Android, sino de GPS, de este componente, ya se encarga él de llevar esto a cabo. ¿Vale? Fijaros que es fácil verlo porque si yo lanzo la aplicación de ajustes y lanzo GPS y una actualización, si veo las tareas, veo que son dos cosas distintas, dos procesos distintos. ¿Vale? Pero a nosotros nos gusta verlo más en detalle, ¿no? Entonces, sacar un poco de información. ¿Quién os va a ayudar a sacar esa información en Android? ¿Quién os puede ayudar? Los que hayáis cacharreado un poco más con él. ¿Quién es este? Muy bien. Logcat. ¿Vale? Logcat es el log de Android. Este o este. Muy fácil. ¿Vale? Conectáis vuestro dispositivo a Mobile. Limpiáis Logcat. ¿Vale? Con la opción menos C. Lanzamos la pantalla de ajustes de hay una actualización nueva, señor Android. Y volvemos a ver los contenidos de Logcat. Y nos dice quién es. En un entorno donde tenemos GSF, versión menor de Google Play Services, a 4.4, vemos que sí, la actividad viene de GSF. Y en uno donde tenemos uno mayor, la actividad viene de GMS. Esto es para complicarlo un poco más por parte de Google. ¿Vale? GMS, que es Google Mobile Services, para nosotros aquí es lo mismo que GPS. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. El mismo componente. Bueno, pues ya sabemos quién se encarga. Ese es el que tenemos que empezar a mirar un poco más en detalle. ¿Vale? La otra opción que tenemos es, luego profundizaremos un poco más en estos componentes, pero es ver desde el punto de vista de la red, del tráfico, que como pide una actualización, ¿no? Sería la idea. ¿Vale? ¿Cuánta gente sabe lo que son los Google Protocol Buffers? ¿Cuánta gente los ha usado en alguna aplicación, en alguna auditoría de seguridad, en algún Pentest? Que no sea un CTF. Casi nadie. Impresionante. Pues dejarme que haga un apartado, nos vamos a ir de la presentación. 15 minutitos, nos metemos dentro de los Google Protocol Buffers y ahora volvemos, ¿vale? Con las actualizaciones de Android, ¿ok? ¿Os parece ese viaje? Vale. ¿Qué es esto? Pues es muy sencillo. Es un formato de intercambio de datos o almacenamiento que se ha inventado Google hace ya bastante tiempo. Pues que puede sustituir a JSON, a XML, a otros formatos, que tiene unas características muy concretas. Y principalmente es temas de rendimiento y extensibilidad. O sea, que pueda mandar los datos muy rápidamente porque ocupan poco y además los pueda extender a lo largo de versiones, ¿vale? Ellos dicen que es como un XML, pero más pequeño, más rápido, más simple, ¿vale? Es la idea. Aquí hablamos de serialización. ¿Qué significa esto? Pues que yo tengo un cliente que tiene que hablar con una aplicación web, le tiene que mandar unos datos, en texto ocuparían mucho, ¿vale? Entonces, lo que hace es lo convierte, lo serializa en este formato binario muy pequeñito, lo manda por la red mucho más rápidamente, el destino lo recibe y lo deserializa. Es decir, lo vuelve a convertir en lo que era originalmente, ¿vale? Sencillo, no tiene más. Porque, os hagáis una idea, Google te proporciona componentes para que tus aplicaciones ya estén hechas en C++, Java o Python en cada lado, puedan manejar este tipo de formato de datos, ¿vale? Importante, en septiembre hay 48.000 mensajes distintos que se usan en el entorno de Google con 12.000 ficheros de definición, que son esos proto que luego hablamos de ellos, existentes. O sea, esto parece que Google, por lo menos, lo está usando bastante. Y alguna que otra compañía por ahí en sus aplicaciones. Pero, por lo que me habéis dicho, poco. Y es también lo que yo había visto hasta ahora. Bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues tú creas un fichero de definición, un fichero proto, ¿vale? Un fichero proto es el que define, que dice, yo voy a tener estos tipos de mensajes, ¿vale? Van a ser de estos tipos de datos, strings, enteros, lo que sea, ¿vale? Le voy a dar ahí a forma en función de lo que tenga que intercambiar entre cliente y servidor. Y cojo el compilador de protobuffers, que es proto-C. Este compilador hace el proceso de serialización que os he contado antes. Coge el texto, lo convierte en este formato binario, ¿vale? Y lo manda. ¿Vale? Y te da capacidades para leer, escribir este tipo de datos, mandarlos por la red y recibirlos por la red. O sea, hasta aquí, sencillo. Todas las referencias que tenéis ahí os proporcionan mucho más información si os fuera necesario. Un ejemplo muy sencillo. Pues este es un fichero proto de definición. Donde tenemos, no sé, pues las evaluaciones del congreso de Routet, ¿no? Con un string, que es el nombre de la presentación. Un entero, que es la puntuación que le dais a la presentación. Un comentario, para que veáis ahí vuestra valoración. Y puede referenciar otros objetos, otros tipos de datos. En este caso, pues el objetivo, ¿no? Pues, ¿cuál es el objetivo? Un entero, que es conseguir un 10 en la presentación. Lo que sea. ¿Vale? Sencillo. ¿Vale? Esto, ¿cómo se ve en el cable? Porque, claro, cuando nosotros lo analizamos, desde el punto de vista de seguridad, sin conocer nada más, sino capturando el tráfico, nos vemos ya los datos binarios. Bueno, pues sin entrar muy en detalle, pero para que os suene, este mensaje o definición de datos que tenemos en el fichero proto acaba en binario. En una cosa que llaman barints, que son números que están en base 128. ¿Vale? Y dentro de lo que mandamos a través del cable, pues tenemos lo que esperamos, ¿no? Vuelvo atrás un segundo. Cada campo tiene un identificador. El campo 1, 2, 3 y 4 del primer tipo de datos. El campo 1 del segundo. ¿Vale? Pues eso va a través del cable. Es decir, aquí va qué tag soy. ¿Vale? Y de qué tipo soy. Es decir, si soy un objeto, soy un string, soy un entero. Claro, que hemos perdido el nombre de los campos al meterlo en el envío a través de la red, lógicamente ya esto no sé qué es el name, o esto es la puntuación, o este es el comentario. Entonces, ¿cómo el destino es capaz de procesar eso? Porque él tiene también el fichero proto, recibe el binario, sabe con qué proto lo tiene que procesar, y entonces sabe que el campo 1 de tipo string era el nombre. Que el campo 2 de tipo entero era la puntuación. ¿Vale? O sea, sencillo. Esto quiero que veáis qué pinta tiene. ¿Vale? O sea, la pinta que tiene es esto es puro binario, esto es lo que va aquí, y luego se convierte eso a distintos campos en modo texto. Aquí van sin el nombre todavía. ¿Vale? Hasta ahí bien. Perfecto. Cuando tienes que analizar esto, desde el punto de vista técnico, pues bueno, lo que solemos usar para hacer proxy, man in the middle, interceptar el tráfico y analizarlo, pues eso, WhatsApp o Sburb, ¿vale? Para, tanto para aplicaciones móviles como para aplicaciones web. ¿Vale? Y entonces, ya vi una extensión de Marcin, ¿vale? No voy a pronunciar el apellido, porque imposible, lo haré mal, ¿vale? Para Burp. ¿Vale? Sabéis que Burp hay un mercado ahora de, un mercado, entre comillas, que están gratuitas, de aplicaciones, de complementos que potencian que Burp tenga otras capacidades. Bueno, pues ya existía un decodificador de mensajes protoboard, pues bueno, lo puedes usar y ya está. Bueno, pues cuando lo vas a usar, resulta que no funciona del todo. ¿Vale? Y ahora veremos por qué. Estos son el tipo de peticiones que vienen de Android. ¿Vale? Y hace unas peticiones de TitoPost por HTTP a CheckIn, que es uno de los servicios de Google Play Services ahí, ¿vale? Y fijaros, en GSF dice la cabecera User Agent que usa Gzip. Esto yo alucinaba. Pero no lo usa. En GPS no lo dice en el User Agent, pero sí lo usa. Y ahora, hemos dicho que protobuf era para que fuera eficiente, ¿no? Pues antes y sin Gzip usaba 7 bytes y ahora usa 27 por usar Gzip. Creerme, está mandando lo mismo. Estamos gastando 20 bytes más en las últimas versiones por comprimirlo. A lo mejor alguien tendría que mirar esto. Porque multiplicar ahora por el número de millones de Android que hay mandando check-ins a los servidores de Google y unos cuantos bytes al día se están gastando. Como reflexión, ¿vale? Que te encuentras ahí dentro. Bueno. Perfecto. Pues te vas a poner a usar la extensión y no va. ¿Por qué creéis que no va al principio? ¿Vale? Cuando Burp dice, anda, esto es un mensaje protocol buffer, lo tengo que decodificar. ¿En base a qué creéis que lo va a hacer? ¿Perdón? ¿En base a...? A la cabecera, ¿no? Habrá una cabecera que dice content type y dice, pues esto es un HTML o esto es un protobuf. ¿Vale? Pues efectivamente, como podéis ver aquí ligeramente, bueno, aquí no, porque esta justo... Vamos allá. Bueno, me hará caso. Es que vamos a intentar, tenemos aquí unos problemillas con el proyector. Vale, vamos a intentar a ver. Bueno, está en ello. A ver si responde. En definitiva, en función de la cabecera content type, ¿vale? Pues veremos que es de un tipo o de otro, ¿vale? Esa es la idea. ¿Qué ocurre? Pues que el content type que tenía, la extensión por defecto, no cuadra con lo que está mandando ahora Google y Android. Con lo cual hay que hacer ahí una pequeña modificación, ¿vale? Bueno, en base a lo que os he dicho, mientras esto vuelve, ya que hemos aclarado aquí, lo tenemos como ejemplo. ¿Vale? El content type es proto buffer y en la extensión por defecto era proto buff y entonces no cuadra, no lo podemos procesar. Bueno, le cambias eso, ya funciona. Una vez que lo has hecho, sigue sin funcionar. ¿Por qué pensáis que no funciona? Vale, la longitud dice Roman que es distinta. No, en este caso es la misma. Voy a ver si consigo que esta responda, porque está aquí entretenida. Un segundito. Voy a ver si responde y así podéis ver dos peticiones. Nada, es que se ha quedado completamente cuajada. Bueno, ahora intento volver. No es el content length, es otra de las propiedades que hemos visto por aquí. ¿Vale? Vuelvo para acá. ¿Vale? ¿Qué otra propiedad, he hablado ahora de ella, que podría tener una petición que a lo mejor en la extensión no se contemplaba? El CIF, la compresión, ¿no? De G-CIP. Vale, pues resulta que, claro, la extensión no contemplaba que pudieran venir comprimidos los mensajes proto buff, porque es un poco absurdo. Ya es un protocolo binario que ya de por sí minimiza la cantidad de información que vamos a mandar y pese a ello viene comprimida. Bueno, pues nada, también hay que modificar la extensión para que maneje la compresión, porque la compresión de burp, aunque tiene capacidades para hacerlo, no aplica en protobuffers, con lo cual hay que modificarlo. ¿Vale? Y pese a eso tampoco funciona. Es decir, hay otra serie de cosas que he tenido que modificar en esa extensión para que sea operativa a día de hoy. Con esto, ¿qué quiero también un poco reivindicar? Pues bueno, que estamos muy acostumbrados en nuestra industria a que las herramientas sean gratuitas y funcionen y que nos den todo gratis, ¿vale? Pero hay que colaborar y luego alguien hace una herramienta que funciona a día de hoy y no la está manteniendo porque no tiene tiempo ni presupuesto para hacerlo y cuatro meses después ya no funciona y alguien más la tiene que arreglar, ¿no? Y eso es un poco la evolución por la que vamos. Luego hablamos de la herramienta, ¿vale? Esto es lo que veríamos, ¿no? Veríamos pues eso que fallan a la hora de procesar los protobuffers, ¿vale? Que le dan problemas, pero en definitiva con los cambios pues todo funcionará, ¿vale? El otro elemento del que hemos hablado es los ficheros proto. Estos ficheros que me van a dejar interpretar el mensaje para que yo sepa que el campo número 4 pues tiene un significado y el campo 20 tiene otro, ¿vale? Primera técnica para encontrarlos, la de re-search. O sea, te pones a buscar en internet y hay un par de proyectos, ¿vale? Que tenían ficheros proto para esta petición check-in, que era la que yo quería analizar, que salía de los Android. Perfecto, pues te pones a usarlos. Luego veremos otras alternativas. Esta es la pinta que tienen estos ficheros proto y vais a ver que cuadra bastante con lo que hemos visto. Es decir, yo recibo en el tráfico 4, 1, 20, pues me voy a la definición del proto y dice que las peticiones Android check-in tienen un campo 4 que contiene otro objeto y un campo 20 que es el fragmento de la petición, ¿vale? Y luego el campo 4 que es otro objeto, a su vez tiene un campo 1 que es otro objeto que tiene dentro un campo 1 que es un string que en este caso no tiene valor. Pero vemos cómo vamos procesando partes ahí. Bien, pues cargando los ficheros proto a través de burp, ¿vale? Somos capaces de hacer que burp nos muestre el contenido, ¿vale? El significado que tienen. Voy a intentar si esto vuelve a la vida bien y si vuelve os lo enseño ahí en directo. Si no, pues simplemente es botón derecho, quiero cargar fichero proto, como veis aquí, eliges el fichero proto que tienes y a partir de ahí pasas de tener esto a tener esto. Es decir, veis que ya aparece ahí los nombres de los campos y empiezas a entender qué es lo que estoy recibiendo, ¿vale? Bueno, tiene que cuadrar las librerías de protobuf, puedes hacer un solo fichero proto o varios ficheros proto, ¿vale? Y el caso es que al final los deserializas los datos. En definitiva, lo que consigues es saber qué tipo de datos estoy recibiendo, ¿vale? De un protocolo ahí binario que hasta ahora era un poco oscuro para nosotros, ¿vale? Claro, ¿qué otras formas hay de conseguir los protos? Y si no hubiera encontrado buscando los ficheros proto, ¿qué hago? ¿Vale? Pues había un par de estudios, por eso parece que esto, pues fuera de Google no se había usado mucho, donde se extraían de metadatos en ficheros self-binarios, pero que no es mi caso, porque estamos manejando Android con APKs y Java. Y otro que desafortunadamente encontré después que tenía que ver con los APKs, ¿vale? Y que ahí sí que hacían una prueba de concepto, pero para un APK muy concreto. Bueno, pues la otra opción que tenemos es, como veis aquí de nuevo el formato, mirar dentro del código. No hemos dicho que estos check-ins lo genera Google Play Services, que es un componente de Android. Pues nos sacamos el APK de ese componente y nos ponemos a mirarlo. O la versión anterior, que era la GSF. Entonces, si te pones a mirar ahí por el código de estos componentes, pues encuentras referencias a proto, ¿vale? Al procesamiento de ficheros proto y vas a ver que tienen una función o que tienen ahí una definición en checking de ficheros proto, ¿vale? Donde hay una función, getSerialize, es decir, lo que la va a convertir. Y aquí acabamos encontrando nuestros numeritos, ¿no? Lo que decíamos antes, el 1, el 2, el 3. ¿Os recordáis que el 4 era el que se llamaba check-in en la petición? Pues eso llama a la función check-in que carga el otro componente ese, como os he visto, Android Check-in Proto. Y si sigues tirando del hilo, pues al final, como tu código tiene que ser capaz de manejar esos mensajes, es capaz de decodificarlos, ¿vale? Y lo tienes ahí metido y podrías reconstruir el ficherito, ¿vale? De definición. Y vas paso a paso deconstruyéndolo y ya está. Claro, fijaros un pequeño cambio en las últimas versiones de Google Play Services. ¿No os he dicho que era código cerrado que Google no quiere que veáis? Ya no sé, el Android Open Source, ¿qué pensábamos? ¿Qué va a hacer Google lo primero? Esto era de esperar. Es Java, ¿no? Es un APK de Android, ofuscarlo. Y entonces te encuentras con funciones tan bonitas como AAA, AA, AB, AE, ¿vale? Y todas las variables se llaman ABC y todas las funciones se llaman ABC. Y esto da un gusto ver lo que no veas, ¿vale? Cuando lo estás intentando, ¿vale? De compilar. Pero esto es con lo que nos vamos a enfrentar. Pero claro, en la versión de GSF, la anterior, esto no era así. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Pues usamos las versiones antiguas que no están ofuscadas, ¿vale? O nos pegamos con esto, si no queda más remedio. Pero bueno, mientras haya un camino más fácil, pues tomamos ese. Vale, con esto acabamos los protobufers. Solo quiero que tengáis en mente de para qué os vale esto. Pues os vale para analizar aplicaciones web que usen protobuf, como formato de datos, de intercambio de datos, aplicaciones móviles o, por ejemplo, en los backbanks, ¿vale? Los rewards de Google para todas sus aplicaciones. Que probablemente sabréis que desde enero de este año incluyen también todas sus aplicaciones móviles, tanto de iTunes, iOS, como de Android en Google Play. ¿Vale? Entonces, ¿os molaría participar ahí en los rewards y todo esto? Pero claro, ¿qué necesitáis? Algo que decodifique protobufs, ¿no? ¿Y qué? ¿Lo queréis? ¿No lo queréis? Vale, pues ya está. Vais al GitHub de Edynosec, ¿vale? Y desde ayer por la noche, pues tenéis el nuevo modulito que se lo cargáis a Barb y podéis empezar a jugar con esto. ¿Vale? La idea es que más gente le eche un vistazo. ¿Vale? Es un poco el objetivo. Bueno, con estos, o sea, un poco daros la oportunidad que podemos jugar más gente con ellos. ¿Vale? O sea, que Google tiene este componente que es el GPS. Volvemos a las actualizaciones, pero es para que entendáis cómo hay que analizar el tráfico. Y claro, ¿yo qué quería ver a continuación? Quiero ver la petición que sale del Android que dice, yo tengo esta versión y que Google me dice, no, pues hay una más nueva, ¿no? La que manipulaba el año pasado en iOS, pero ahora en Android. Bueno, pues están haciendo Certificate Pining. Esto era de esperar, ¿no? Tú coges el Android, le cargas tu CA de tu proxy, aquello no va. Están haciendo Certificate Pining cuando te vas a AndroidClients.com, ¿vale? Eso va a estar por ahí jarkodeado en algún sitio dentro del código. Si ves la traza de red, pues efectivamente en el paquete que tengo aquí seleccionado, veis como el cliente dice, fin. No me estás dando el certificado que espero, se acabó, aquí no nos conectamos, ¿vale? Bueno, pues a esto le he dedicado unas cuantas horas, he hablado con más gente que analiza frecuentemente Android y demás. No sé si algunos habéis dedicado a intentar romper Certificate Pining en Android, pero ni usando Substrate con un modulito que hay, ni usando Expose con otro modulito que hay. A día de hoy parece ser posible romper, o sea que ya tenemos otro reto aquí interesante, ¿vale? El Certificate Pining de las últimas versiones de Google Play Services, ¿vale? No he querido profundizar mucho más, ¿por qué? Porque yo estoy intentando ver si podía atacar desde la red con un man in the middle a los Android, las actualizaciones de Android. Claro, si el Certificate Pining está bien hecho, pues no puedo, ¿vale? Otra cosa es que por curiosidad que nos pica a todos, pues tengo que meterme a ver cómo funciona esto, ¿vale? Hasta donde he llegado y seguiré investigándolo es que hay unas librerías nativas en JNI, ¿vale? Dentro de, como veis aquí, el sandbox de GPS, recordad que es lo mismo que GMS, ¿vale? Y este libconscript y este libsslwrapper son los puntos donde ahí está el certificado, ¿vale? Yo creo con bastante porcentaje que ahí va a estar el meollo, pero claro, no está en el APK, no está en Java, está ahí en nativo, ¿vale? Bien, la otra aproximación que podemos continuar, porque parece que desde el punto de vista de red no se puede atacar mucho, ¿no? O sea, usan Certificate Pining, ahí va todo cifrado, esa comprobación está un poco limitada. La otra forma de analizar esto es obteniendo los APKs de estos módulos, GSF, GPS y analizándolo. ¿Cómo obtenemos los APKs? Muy fácil, ¿vale? El principal comandillo, usáis el Packet Manager, os listáis la lista de paquetes, buscáis el APK que corresponde a GSF o a GPS, para esto no hace falta ser root en el teléfono, ¿vale? Si conocemos el nombre del paquetillo que nos vuelca el Packet Manager y aquí tenemos el GSF APK, ¿vale? Y aquí tenemos el GMS 1, 2, ¿vale? El que corresponde al otro módulo y ya con eso podemos coger el APK y empezar a echarle un vistacillo. Ahí tenéis las notas para echarle un vistazo. Bueno, pues aquí proceso normal, dextullar, vamos a verle las tripas y, bueno, pues nos encontramos como esperábamos y os decía antes, pues este tipo de cosas. O sea, funciones ABCDE donde tienen poco significado, sobre todo en las últimas versiones. Aquí lo que mejor se puede hacer, pues es, lógicamente, buscar por strings o referencias a objetos, como veis ahí, que todavía algunos son legibles, pues porque tenemos el Trust Manager, el Key Manager, o sea, cosas que sabemos que están por ahí y que nos van guiando un poco el camino. Para algunas funciones, incluso, como podéis ver aquí, la de compilación falla con el GDG, ¿no? Que se ha mencionado estos tres días bastante. Yo aquí lo que os recomiendo es usar otros compiladores que también son gratuitos, aparte de los comerciales, como JATX, ¿vale? En lugar de JD, JADX, que, como veis, en esa misma función sí que es capaz de mirarle las tripas donde el otro fallaba. Hace más truquillos para poder desofuscar ese código que Google no tiene mucho interés en que veamos, lógicamente, ¿vale? Cuando miramos en ese código, y solo con una pincelada para no aburriros mucho, ¿qué ocurre? Pues te encuentras cosas como que parece que en algunos casos se bloquea el proceso de update después de ese porrón de milisegundos que hay ahí, ¿vale? Que son 48 horas. O sea, que a lo mejor esto que decía el ingeniero de Google, que dice cada 24 horas, creo, pues a lo mejor es 48, ¿vale? Ahora que vemos el código y podemos sacar algo más de detalles, ¿vale? Ya con esto, ¿qué nos quedaría más ver? Nos quedaría ver, pues aparte de por dentro de los APKs, aparte del tráfico de red, los paquetes de actualización, el fichero. Cuando yo digo, hay una actualización, señor Google, y dice, sí, aquí tienes una nueva versión de Android, esto es un fichero zip, te llega y a ver qué tiene eso ahí dentro, ¿no? Y entonces, estos ficheros zip, eso está muy bien descrito en el libro de Nicolai, con lo cual tampoco voy a dedicar mucho, pero sí quiero que lo entendáis. Lo que hace Android es que se conecta, se baja un fichero zip, lo guarda en barra caché, en la partición de caché, y lo que va a hacer es verificar que está correctamente firmado. ¿Con quién? Con el certificado, bueno, en realidad, el certificado clave pública que está asociando a una clave privada que solo tiene Google, que por defecto en el sistema, ¿vale? Que está aquí, en systemetcsecurity.certs.zip, y con ese lo verifica, ¿vale? Lo han hecho bien, hace dos verificaciones. Una es, yo me lo bajo y verifico que lo que me he bajado es correcto, ¿vale? Y ahora, como funciona la actualización, es que ahora, fuerzo al dispositivo a arrancar de la partición de Recovery, de la imagen de Recovery, y desde ahí hago mis tareas de actualización. Bueno, pues cuando ha lanzado la de Recovery, lo vuelve a verificar. ¿Con qué idea? Con la idea de que no lances Recovery, te sustituye yo el zip y ahora te la cuele, ¿vale? Con lo cual, pues parece que sí, que está bien pensado. Bien. ¿Qué formato tiene este zip? Solo porque os suene. Bueno, pues este zip es un zip un poco modificado. En la parte final, que tiene un comentario, ahí le meten una firma junto con un comentario para poderlo verificar. ¿Vale? En este blog de aquí, con una variación que hice yo aquí, pues aquí tenéis la pinta que tiene. Se puede verificar si aquello funciona o no. Os lo enseño muy rápidamente. Aquí tenemos el zip de la actualización. Tenemos el certificado que está en el OTA CERT, que os he dicho, el de sistema con el que se verifica. ¿Vale? Este script de John Python lo único que hace es sacar de ese comentario final del zip, ¿vale? La firma y la parte firmada y con la herramienta lo que haces es comparar, o sea, comprobar con el zip, perdón, con la herramienta no, con OpenSSL, lo que haces es comparar esa firma con la parte firmada, con el certificado que está en OTA CERT y te dice verificación correcta, con lo cual, pues sí, está firmado con esa clave y todo parece que va bien. O sea, que ahí hay medidas. Esto se guarda en caché. Luego que os suene, cuando ha arrancado de recovery y va a aplicar la actualización, tiene una serie de scripts de actualización. Estos scripts van comprobando que las firmas SHA1, o de los ficheros que voy a sustituir, coinciden con las que había previas y hay todo un proceso ahí de firmas. Con lo cual, pues esto tiene bastante buena pinta. ¿Vale? Hasta aquí. Entonces, aquí vamos a jugar el papel de Ana, ¿no? Es de esto que estás aquí y hasta te emocionas. Esto va sobre todo por Alex, ¿vale? Alejandro Ramos y la parte azul, ¿no? De la parte defensiva de por primera vez en años parece que hay algo que está bien hecho, ¿no? Que está bien parido y va bien. Entonces, vamos a verlo, a ver si es así, ¿no? Hoy por primera vez en años... Estás emocionado y todo ahí. Pues la parte azul, ¿vale? Los rojos ya sé que no, ¿no? Pero la parte azul. Por primera vez en años bailaré hasta no poder más. No sé si se emocionó, casés, pero hay algo en mi interior. Pues por primera vez en años... Me late el corazón. ¿Vale? Y dices, esto lo han hecho bien, ¿vale? Entonces, dices, bueno, pues voy a poner un teléfono a que haga el proceso de actualización, ¿vale? Cuando nos hemos quedado en esto de que vas a la pantalla de actualización, ¿no? Y dices, chequear actualización. Le das, imaginar que os llega una, hay la 501 o estás en 443, que vamos a ver ahora, y te dicen, hay la 444 para tu Nexus 7, para tu Nexus 5. Y le dices, ah, pues descárgatela, ¿no? Le das a descárgatela y vamos para allá, ¿no? Y entonces, si le damos a descárgatela, a ver qué tal se ve, ¿vale? Porque con la pantalla me temo que voy a tener que ir parando y haciendo zooms, ¿vale? Pero en definitiva voy a lanzar aquí abajo una herramienta, ¿vale? Ahora os comento sobre ella, que está enganchada a Burp, un momentito. Y entonces aquí hacemos esta petición. ¿Cómo se ve? ¿Veis que viene esta petición a AndroidClientsGoogle.com del Android? ¿Con qué protocolo? ¿Con HTTP? Dices, no, puede ser. Y entonces dices, bueno, pues vale, voy a dejar la petición pasar. Y entonces dejamos la petición, perdonad, es que esto se ha ido un poquito más de lo que quería mientras estábamos ahí focalizados. ¿Vale? Entonces dejamos la petición pasar. ¿Vale? Vemos que estoy apuntando de Burp a mi herramienta. Y fijaros lo que hace mi herramienta aquí. ¿Vale? Dice, ah, pues si tú apuntas a HTTP, pues tú estás pidiendo la 444, pero yo te voy a dar la 443 a ver si te sienta bien. ¿Vale? Ahora os cuento cómo, de forma automática además. Porque ya en el User Agent tú me dices, sí, yo soy un Nexus 5 que tengo la 443 con esta versión de compilación. Y yo voy a una tabla y digo, ah, tú eres Nexus 5, 443, me estás pidiendo la 444, a la 443. Otra vez. ¿Vale? Y entonces, esta petición se ve muy pequeñito, ¿vale? Pero quiero que veáis la secuencia también con el dispositivo. Esa petición da lugar a otras dos redirecciones, también con HTTP, a través de toda una nube de CDNs que tiene Google para ir sirviendo las actualizaciones de OTA. ¿Vale? Como veis ahí, ya se está bajando la actualización, pero claro, ¿cuál se está bajando? La que yo le he dicho y le he manipulado ahí entre medias. Entonces, este señor, veis que tiene la 443 ahí, él ha visto la 444, que es a la que se quiere actualizar, ¿vale? Y ahora veis que dice, el mensaje es muy largo, porque se lota completo ahí, unos cuantos megas, y ya la está descargando, ¿vale? Y va procesando por ahí esa descarga. Un poco por avanzarlo, ¿vale? Nos vamos a ir por aquí, hasta el... Más o menos, no, hasta aquí, hasta el 215, por ahí, ¿vale? Donde ya se la ha bajado entera, porque aquí Burpi va un poquito despacito, ¿vale? Vamos a decirlo así. Ah, vale, sí, mira, esto nos viene bien, porque fenomenal. Vamos a ver esta parte también si queréis. Mirad, ya que no hemos tenido el otro problemilla ahí, os enseño esta parte que yo creo que es interesante. Veis que también hay las peticiones de check-in, ¿veis? Y esto lo pinta que tiene una petición de check-in. Es protobuf, tiene ahí ese binario que no se puede ver nada, pero como ya tengo la extensión, aparece aquí una pestaña protobuf, ahí a la derecha, que es la que vamos a usar. Y entonces, esa pestaña, cuando accedemos a ella, ¿vale? Lo veis aquí, lo pauso, pues vemos lo que veíamos antes, ya el mensaje con el texto, pero claro, no tenemos los nombres de los campos, ¿no? Era un poco lo que nos faltaba. Entonces, a ver si os lo puedo ampliar ahí y lo veis un poquito mejor. ¿Veis? Hago el load proto, me voy a seleccionar mi fichero punto proto, ¿vale? Ups, ahí lo estoy seleccionando y ahora ya puedo deserializar en función de los distintos tipos que hay en ese fichero proto y ya tiene los nombres, ¿no? Que era un poco lo que esperábamos. Bueno, es un poco por concatenarlo con lo anterior. Bien, este ya aquí debería casi acabar. Como veis ahí, está acabando de actualizar ese Android. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Qué va a pasar aquí? Si le he metido la otra versión, dice bajada y verificada. Claro, porque yo le he metido un OTA que es de Google y está firmada con el OTA CERT. O sea, ahí está todo bien. Entonces, ahora ya le doy a instalar. Veis que está ahí contando el contador de, bueno, en 10 segundos vamos a reinstalar, vamos a rearrancar de la partición de Recovery, que era lo que hemos comentado antes. Veis que está rearrancando el dispositivo, ¿vale? Bueno, pues parece que por ahora no ha protestado. Claro, aquí es lo clave. Ahora está arrancando de Recovery, dice instalando el System Update, o sea, está instalando ahí el componente, vamos, la actualización OTA que ha llegado y fijaros en qué versión se ha quedado el dispositivo. Ahora, cuando entramos, sigue en la 443. Vale, o sea, que todo lo anterior estaba bastante bien, pero el detalle ese de HTTP parece que es un poco problemático. Entonces, el año pasado recordáis que había una herramienta, ahora ya sí, os puedo explicar por qué, bueno, ya entendéis vosotros, no lo tengo que explicar, por qué no la llamé. Y de Lorian, ¿vale? Porque hablando con José Selvi una semana antes del tema y oye, ¿de qué vas a contar, qué voy a contar? Dice, pues yo la mía se llama y de Lorian, digo, vale, no te preocupes. A modo de coña la llamé y hostia, ¿vale? La de IOS, tengo indicios de actualizaciones, ¿vale? Ese era el nombre del año pasado, aunque en los vídeos es Iproxy, ¿vale? Pues porque era el nombre interno que tenía y este año la herramienta esta que está con Burpa ahí modificando esto, pues la he llamado, como veis ahí, el A2, ¿vale? De hoy enfriamos las actualizaciones de Operating System, de sistema operativo, ¿vale? Para este año. Bueno, herramienta Man in the Middle, un Python, o sea, desarrollada en Python y a modificar el HTTP entre medias. Esto es automático, además, ¿por qué? Porque, como bien os decía antes, el agente de usuario veis que me da todo tipo de detalles de qué dispositivo eres, con qué build, en qué versión está. La petición HTTP veo de qué versión a qué versión quieres ir. Y yo manipulo a dónde te quiero dejar, ¿vale? Lo interesante de esto, bueno, una pregunta que os haréis no es la que me hicisteis el año pasado, a ver si a alguien se le ocurre. Claro, ¿puedo hacer downgrades hasta cualquier versión o cómo va esto? Bueno, pues aquí os enseño un ejemplo de 4, o sea, un dispositivo que está en 4.4.3, ve la 4.4.4 y yo le voy a decir, no, bájate a la 4.2, ¿vale? Que es viniendo de la 4, la actualización de 4 a 4.2 y no, no funciona, ¿vale? Lo vemos aquí en el vídeo rápidamente. Y ahora os explico por qué no funciona. Veis que este está en 4.4.4, está llegando al final del proceso de descarga, como os decía antes, con el mismo escenario que hemos visto, ¿vale? Lo verifica y es correcta, aquí la verificación, porque claro, está firmada y es correcta, reinicia el dispositivo, pero ¿qué va a pasar? Que cuando reinicia en modo recovery y se va a ejecutar los scripts de actualización de OTA de Android, vais a ver ahora, os lo enseño muy rápidamente, que tiene los scripts dos chequeos que dicen soy la versión en la que estoy o la versión futura, pero no versiones anteriores. Y entonces no le puedo bajar tan abajo, porque claro, los archivos que había en aquel momento eran tan completamente distintos que no aplica la actualización. Y entonces tiene ahí una serie de verificaciones. Veis que aquí arranca, va a arrancar en recovery y de nuevo va a intentar instalar la actualización de sistema, ¿vale? Con el Android de ahí, como veis, y ahora pues genera un error en esa verificación, ¿vale? O sea, que no se le puede bajar hasta abajo. Este es el motivo, ¿vale? Porque los scripts de actualizaciones, como os digo, chequean los dos. ¿Por qué chequean los dos y no solo el siguiente y no han hecho la verificación de si tú me has dicho que la última es la 444, no me mandes otra vez a dónde estoy? Pues no sé los detalles de diseño de por qué lo hicieron así, pero no le han encontrado mucho sentido. ¿Qué podemos hacer con esto? Dos cosas. Dado que podemos manipular parcialmente las actualizaciones, te puedo dejar en la misma versión, ¿vale? Porque fijaros lo que pasa. Claro, yo te he dejado congelado aquí en la versión, ahora estamos con un Nexus 5 en lugar de un Nexus 7, ¿vale? Como veis aquí está la versión 444, ¿vale? Aquí le echo el ataque con una 501, que ahí hay escenarios, ¿veis? Él dice que está al día, ¿vale? Pero fijaros, lo que quiero que veáis es que, claro, aquí hay limitaciones donde yo le doy a que actualice, manda la petición de check-in esta que hemos analizado con los protobabs, le damos salida, le doy a que actualice y él sigue diciendo no, tú estás al día. Porque hay estos componentes internos que os decía de 48 horas, de otros mecanismos de temporización que dice no, tú ya te tocará actualizar, pero hace poco lo has hecho, ahora no. Y aquí os enseño simplemente, dejadme que vaya para atrás, como no estoy interceptando HTTPS, o sea, el HTTPS donde él hace los chequeos se está yendo, ¿vale? Pero lo dejo así, digamos, más alejado. ¿Veis que voy a dar al botón de, oye, actualízate, actualízate, actualízate? Allí hay tráfico HTTPS, como veis, pero no recibe actualizaciones, ¿vale? Porque no es inmediato, quedan ahí unos periodos donde sigue sin actualizarse. ¿Qué nos permite esto? Identificar un dispositivo que es vulnerable, que ve actualizaciones, que le dejamos de nuevo congelado en su versión actual y explotamos vulnerabilidades de todo tipo. Pues esa es una chorrada que puse ahí en Twitter de DHCPD, pero ¿por qué la pongo? Porque esa es una vulnerabilidad que haciendo una investigación reciente, yo vi que versión de DHCPD tenía Android, dije, pero si esta es vulnerable en el mundo Linux. Contacté a la gente de Android y me dijeron, sí, se ha arreglado en Lollipop. ¿Lo sabíais vosotros? No, ni nadie más en el planeta. Porque está quedando toda esa información oculta. O sea, ¿por qué no hay una lista oficial donde se dice, esta versión de Android soluciona todos estos tropecientos mil problemas? Para que los responsables de seguridad, aunque se vistan de pato en algunas ocasiones, ¿vale?, puedan tomar decisiones informadas de cómo proteger su entorno. Creo que es algo que debería ser habitual a día de hoy, ¿vale? Pero no. Otro ataque que podríamos hacer es, vale, tú has visto la versión 501, pero yo te voy a llevar a otra 501. Y es que da la casualidad que, por ejemplo, para el Nexus 5, ¿vale?, ha habido tres versiones de 501 porque dos de ellas le salieron ran a Google, ¿vale? Tenían problemas con el Baseband, tenían problemas de funcionamiento. Entonces, te puedo meter una versión mala de negación de servicio porque tu teléfono no funciona bien a partir de ahora. Si lo queremos hacer más serio, mirar mi Twitter, porque ayer o antes de ayer hice un retweet desde el de Sebas, que lo tenía allí de otro investigador, porque hay un par de exploits circulando por GitHub donde te puedes convertir en root en los Android 444. O sea, que te dejo congelado en 444, no te dejo ir a Lollipop y explotamos esos exploits. O sea, explotamos esas vulnerabilidades. O sea, las opciones pues son variopintas, ¿vale? Bueno, con eso… A ver, perdonad que me coja esto el ratón, ¿vale? Con eso vamos ya a la parte final. Soluciones, conclusiones, ¿qué podemos hacer? Bueno, soluciones o solución. ¿Cuál creéis que es la solución? A ver, pero es que no lo entienden, ¿vale? Está en mi apellido, ¿vale? Siles. Están ahí las S. ¿Vale? Que sí, que hay que usar la S. Pues no sé cómo todavía en 2015 seguimos haciendo hincapié con el tema de entre HTTP y HTTPS. Lo vimos el año pasado con iOS, Apple, dispositivos como decían el otro día de 800 euros. Lo vemos ahora con Android, dispositivos Google, dispositivos también caros. Millones y millones de ellos distribuidos. ¿No podemos usar la tecnología bien? Es mi pregunta. Si no, pues podemos tirar del refranero español, ¿vale? Y esto, aunque lo estamos viendo en móviles, me gustaría que reflexionaréis de cara al futuro. ¿Qué va a pasar en el Internet de las cosas? O sea, si Apple y Google en iOS y Android tienen estas debilidades, si no lo queréis llamar vulnerabilidades, ¿qué va a tener vuestro termostato frigorífico, las bombillas inteligentes y todo lo que estamos metiendo a nivel de movilidad residencial y corporativo? ¿Vale? Con lo cual, cuando las tecnologías de tu vecino veas peligrar, pon las tuyas a actualizar. ¿Vale? Es el refranero. En definitiva, la actualización de cualquier cacharro, ¿vale? Para mantener su seguridad, porque se encuentra una vulnerabilidad, es crítica, pero si puedo más o menos modificarla, pues tenemos un problema. ¿Vale? Entonces, muy rápidamente, desde el punto de vista técnico, tenemos dos elementos. Uno, cuando chequeo una actualización, si hay una nueva o no, y cuando me la bajo y la instalo. ¿Vale? Cuando chequeo, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿No? Tengo que ver que la autentificación es segura, que está autentificada, que está cifrada, que me estoy conectando a quien me quiero conectar. Certificate Pining, como veíamos antes, estaba funcionando bien, pero lo tengo que usar en todas las comunicaciones, no solo en algunas. ¿Vale? Cuando me baje los contenidos, puedo chequear la integridad, puedo también verificar tiempos, es decir, que estoy recibiendo lo que creo que debo recibir en este momento, ¿vale? Y referencias de tiempo múltiples. Y registrar cuál es la versión que he visto. Digo, he visto la 4.4.4. Para el paso siguiente. ¿Vale? También podría meter mecanismos de antidenegación de servicio. Si no he chequeado, porque claro, si me pongo en Man in the Middle, no te dejo nunca llegar a los servidores y no te actualizas nunca, pero eso el dispositivo podría ser inteligente y decir, si en lo que queráis, una hora, un día, una semana, un mes, va a elección de cada uno y su nivel de seguridad, no me he conectado, pues le voy a notificar al usuario, voy a hacer que él lo haga manualmente, de alguna forma voy a decir, aquí algo no está funcionando. Una vez que lo he chequeado, tengo la parte de descarga y aplicarlo. Lo mismo, voy a autentificar con quién me conecto, voy a cifrar las comunicaciones, voy a usar Certificate Pinning, voy a verificar que me bajo es lo correcto, referencias de tiempo y este es el paso que yo creo que también le faltaba a Android, aunque usara HTTPS o HTTP. Y es, voy a verificar con el chequeo que si antes he visto 444, pues ahora me están dando 444 y no me están dando 443, porque ahí alguien está manipulando algo, algo tan tonto como eso, eso es un if, ¿vale? En el proceso ahí de verificación y actualización. Ya está. Verifico también el contenido de la actualización, veo que todo está firmado, que eso parece que sí que lo están haciendo bien y de nuevo antidenegación de servicio. Si he visto una actualización, pero no me la he podido bajar en no sé cuánto tiempo, pues también se lo voy a decir al usuario y que él decida qué hace o qué no. Ya está. Parecen cosas sencillas. Pues seguimos repitiendo. Con eso, nada, agradecer a todos los que me han ayudado de una forma u otra, ¿vale? A preparar la presentación y hacer la investigación y encontrar todo el tiempo para todo esto y con esto, pues preguntas que podáis tener. Muchas gracias. ¿Queréis un regreso al futuro 3? Yo de verdad espero que no lo haya, ¿eh? Ni por parte de Apple, ni por parte de Android, ni... Ahí podéis contactar conmigo. Sí. Si quieres un regreso al futuro 3 para Windows Phone. Sí, a ver, esa es otra opción. O BlackBerry, ¿vale? Esos son los cuatro grandes del mercado. ¿Cuál es el problema y que yo he visto así generalizado? Pues que los investigadores estamos centrando todo en Android e iOS, pues porque son los que compran, como bien sabes, el 95% de mercado. Android tiene el 0,5... Perdón, Android. BlackBerry tiene el 0,5 y veremos qué pasa con ella. Y Windows Phone tiene como el 2, algo por ciento. Y la verdad es que Windows Phone es como una caja negra. O sea, nadie se ha puesto a investigar. No hay interés por la parte de la comunidad de seguridad en investigar públicamente, al menos, detalles de cómo funciona. Pero sí, habría que mirarlo. Hacerlo. No lo tengo que hacer yo. No, en serio. ¿Por qué he hecho esto? Yo os juro que el año pasado, cuando hice la de iOS, como sé que mucha más gente tiene Android y cacharrea con Android, dije, a ver si alguien mira Android y lo presenta el año que viene. Y claro, iba pasando el tiempo y nadie movía ficha y dije, pues voy a mirar yo Android porque no me puedo quedar con la curiosidad. Pero Windows Phone, os invito a hacerlo y que lo presentéis aquí el año que viene. Sí. ¿Más preguntas? Perdón, yo tengo una muy rápida. Es necesario, quiero decir, ¿hay forma de que tú obligues desde el fuera del dispositivo a que intente actualizar? Que yo haya visto, en el caso de Android, no hay como posibilidad de forzarlo. Probablemente sí. ¿Y qué quiero decir con esto? No hemos visto muchas otras partes de la investigación, ¿no? Pero esta petición de check-in que hemos visto, si recordáis, lo que te devuelve es que pone stats y pone stats ok 1. Con eso lo que creo que es, ese es el, digamos, beacon que están mandando los Android con el que luego, entre otras cosas, Google saca las estadísticas de un 80% de gente tiene 4,4. Un 2% tiene 5, ¿vale? Y en la respuesta, en el segundo campo del protobufer ese, viene un timestamp. Y sí que ha visto código dentro de los APKs que empiezan a hacer comprobaciones con el timestamp y empiezan a decir, si el timestamp se ha ido mucho en el tiempo, haz esto. Si el timestamp se ha ido poco, haz esto otro. Con lo cual, muy probablemente, si modificas ahí los timestamps, como por ejemplo se enseñaba José Selby, podría llegar a forzar al dispositivo. No me he visto todo el código, pero yo tengo indicios de que sí. Estoy rulando un escenario, cojo un OpenWRT, lo modifico, le meto todo lo que necesito para hacer mi TM, le cargo 25 versiones de Android y tal, lo suelto por aquí con un nombre gracioso como Routed Free Wifi, ¿vale? Y me dedico a... A congelar a todo el mundo. Pero tiene un matiz eso, Román, que es todavía mejor, porque pensé si se podía o no. Suponiendo que pudiéramos, es que no te tienes que descargar en el OpenWRT las tropecientas versiones de OTA. Es lo que tengo yo en el A2, en la herramienta. Él no tiene ni un fichero, solo tiene las redirecciones, que es lo bueno. No tengo que bajarme 400 megas de actualización o 2 megas, dependiendo de cuál es. Es simplemente una tabla de punteros que dice, si tú eres este user agent y me pides esto, te doy esto. Si tú eres este y me pides esto, te doy esto. Yo tengo ahí como más o menos 10 mapeos para Nexus 7, para Nexus 5 y ya está. ¿Vale? Había otra pregunta por aquí, creo. Bueno, hola. Como has estado hablando de actualizaciones y teléfonos, quería preguntar si tú crees que está reñido el rendimiento del teléfono con las actualizaciones. Que esas actualizaciones tienen que ser de seguridad, por un lado, porque es que siempre pasa que los fabricantes te obligan a cambiar de teléfono todos los años y yo creo que eso pues tenía que haber forma de que no tengas que hacerlo si no quieres. No solo por lo que cuesta el teléfono, sino todo lo que trae detrás. Sí, a ver, es una vergüenza. Es una vergüenza porque en el mundo XP, hace muchos, muchos años, no vamos a volver al pasado o al futuro, ya teníamos diferenciadas parches de funcionalidad con parches de seguridad. Y tú selecciones. En el mundo móvil, 2015, eso no existe. Pero en el caso de Android, fijaros que aunque os venden que tenemos fragmentación, es un poco mejor, porque Google se ha buscado esta estrategia de que con el Google Play Services resulta que yo puedo actualizar componentes críticos del sistema y solo eso, y el resto no. Entiendo que me lo dices porque dices, es que mi teléfono no corre suficientemente rápido, Lollipop, me quiero quedar en KitKat, pero estar protegido desde el punto de vista de seguridad. Por ejemplo, pues esto lo puedes hacer con Google Play Services parcialmente. En el caso de iOS, ahí tenemos un problema, porque los grandes problemas es una nueva versión de iOS completa, que, bueno, parcial o completa, pero vamos, que te cambia la versión de sistema operativo en conjunto con otras funcionalidades. Debería ser selectivo. ¿Más? Hola, lo primero es darte la enhorabuena por la charla, me ha encantado. Entiendo que toda esta investigación la has estado haciendo con stocks, con versiones stock. Exacto. ¿Qué pasa con todos los teléfonos que hay con versiones cocinadas y demás? Que no tiene sentido mirarlas. No, como bien sabéis, lo decía al principio ahí puntualizándolo. A ver, si tengo la versión de un fabricante, da igual, le ponéis vosotros el nombre, ¿vale? HTC, Samsung, etcétera, que tienen su propio mecanismo, que sabéis que es lo que ha llevado a la fragmentación, porque aunque salga una nueva versión de Android, hasta que la incorporan ellos o los proveedores de telecomunicaciones pasa mucho más, pues es que eso ya sabemos que es un caos, ¿vale? Entonces, yo lo que quería mirar era incluso en las stocks, porque yo llevo mucho tiempo recomendando cuando la gente me dice, bueno, y para tener un Android actualizado, ¿cuál cojo? Digo, cógelos de Google, porque inmediatamente no tienes más intermediarios, en cuanto hay una nueva versión, la tienes ahí. Y por eso el objetivo era ver el mejor de los casos, como de bueno o malo era. En los otros casos todavía puede ser peor. Lo que no he probado ha sido cosas cocinadas, pues como CianoGen, Mod, por ejemplo, cómo lo están haciendo, eso no lo he mirado, ¿vale? Eso no lo sé. Muy bien, por nada, muchas gracias. Chao. Gracias.